Vamos a dar inicio a nuestra continuación de los seminarios, entonces bienvenidos sean todos y vamos a empezar. La Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería tienen el honor de continuar con nuestro ciclo de seminarios de investigación 2022. En esta ocasión nos complace recibir a nuestro invitado de lujo, el doctor Douglas Cortés, quien es profesor por excelencia en el grado de Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de Nuevo México. Recibió su grado de licenciatura, maestría y doctorado en el Instituto de Tecnología de Georgia, Atlanta, en Estados Unidos. Es secretario del Comité de Sostenibilidad en Ingeniería Geotécnica de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Es investigador principal de la nueva subvención MSTAR de la NASA de la Universidad Estatal de Nuevo México. También es investigador principal en el Centro de Geotecnia Biomediada y Bioinspirada y POC de la Universidad Estatal de Nuevo México en el Consorcio de Innovación de la Superficie Lunar. Sus intereses de investigación incluyen la geotecnia bioinspirada, la mejora del terreno, las redes inalámbricas de sensores subterráneos y la exploración, construcción y minería terrestres planetarias. Le damos la bienvenida a su conferencia titulada Un enfoque bioinspirado para la exploración del subsuelo en la Luna. Antes de continuar con la conferencia, les vamos a dejar un formulario en el chat de esta presentación para que por favor se anoten y podamos tener el registro de su asistencia. Por favor recuerden a los alumnos que están interesados en que el evento se ha tomado en cuenta para el carnet, tomar evidencia de que estuvieron presentes y hacer un breve resumen de la conferencia impartida y enviarla al encargado del carnet. Por favor les pido que apaguen sus micrófonos para no interrumpir la plática del doctor y favor de esperar la sesión de preguntas y respuestas para poder participar. Les cedemos el micrófono al doctor Douglas Cortés, del cual estamos muy contentos de que esté formando parte de nuestros seminarios. Bienvenido y pues ahora sí todo suyo el micrófono y adelante. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Bueno, primero que todo agradecer a la doctora Espegelia, al doctor Villalobos por la invitación. Para mí es un honor ser parte de los seminarios y tener la oportunidad de hablar con ustedes. Voy a empezar pidiendo disculpas porque la presentación originalmente está en inglés y va a haber mucho Spanglish, así que no es premeditado. De una vez pido excusas. Y más allá, a los que estén interesados en los temas, por favor no ven y enviarme un correo después de la presentación para hablar más sobre eso. Voy a empezar por agradecerle al CBBG, el Centro para la Geotecnia Biomediada y Bioinspirada, el National Science Foundation y la NASA por los fondos que nos han prestado para conducir la investigación. Primero que todo, quiero darle las gracias también a mi equipo de trabajo. Por más que me gustaría decir que yo soy el que se le ocurrió todo esto y el que ha trabajado todo, no es cierto. Somos parte de un grupo. Yo he contado con la fortuna de tener estudiantes que han sido magníficos y me han ayudado mucho en investigación y de colaborar con académicos en los Estados Unidos y en Europa que han sido muy influyentes en los temas que hemos trabajado. Aquí están algunas de las caras. No voy a presentarlos a todos porque se me llevaría mucho tiempo, pero de nuevo darles las gracias por todo lo que nos han ayudado. Nuestros intereses en investigación están presentados acá y de lo que vamos a hablar hoy en la presentación es de bioinspiración en geotecnia, más detalladamente el desarrollo de equipos que son inspirados en las lombrices y en aplicaciones de este tipo de equipo para el la exploración de las 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 subsurface de la luna y de Marte y de otros perros planetarios. Aquí empezamos con la inspiración para el trabajo que hemos hecho y nuestro trabajo se inspira en la lombriz y lo que trato de presentar en esta en esta diapositiva es que todos somos estamos unidos, somos parte de la evolución. Las lombrices y los humanos, las líneas que nos que nos llevan a ser lombrices y humanos se separaron cerca de 600 millones de años atrás. Las lombrices evolucionaron entre anélidos sin un esqueleto, sin una estructura ósea y nosotros desarrollamos vértebras y nos convertimos en humanos. En la familia de las lombrices existen acerca de el genus que es el siguiente paso de la especie. Existen cerca de 700 especies de lombrices que están catalogadas así y la primera cosa que hacemos es cómo cómo se dividen los diferentes tipos de lombrices y en cuál estamos nosotros interesados. Hay dos maneras de clasificar las lombrices, una es la taxonómica y la otra es por la clasificación funcional y en términos de clasificación funcional sabemos que existen tres grupos de lombrices. Las lombrices que residen en la superficie son epigeek, este tipo de lombrices en realidad no están equipadas para moverse bajo tierra. Entonces, si estamos buscando un organismo que nos inspire a desarrollar herramientas para movilidad subterránea, este tipo de lombrices no es el candidato más, el mejor candidato, digámoslo así. Existen las lombrices endogyek, que son lombrices que viven bajo la superficie, que cavan túneles que son primordialmente horizontales y que derivan su sostenimiento de el material orgánico que se encuentra cerca de la superficie. Y la última que es la el tipo del grupo de las lombrices en el cual nosotros estamos interesados principalmente es el las lombrices que que son aniseek y este tipo de lombrices son lombrices que que cavan túneles hasta dos metros de profundidad y los usan como como su casa y como un refugio para escapar predadores y ese tipo de cosas. Ese es el tipo de lombriz del cual nosotros estamos, las cuales estamos estudiando. Como les decía antes, hay 700 especies en el mismo genus que la lombriz y a pesar de que todas parecen son similares hay que tener un poco de cuidado porque a pesar de que están en llamémoslo de una manera la misma familia, son son especies que son bien diferentes y para acentuar eso aquí están nuestros familiares en el árbol evolutivo y sabemos que somos bien diferentes de nosotros a pesar de que estamos muy cerca genéticamente hablando. ¿Por qué una lombriz? Yo soy ingeniero civil, como ingeniero geotécnico desarrollamos equipo de campo que se caracteriza por ser robusto, duro, rígido, acero inoxidable que empujamos a la tierra para determinar qué tipo de de estantigrafía tenemos debajo de la superficie, ¿no? Y de nuevo este es equipo que tiene que ser pesado, tiene que ser de acero, equipo que 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 se permita empujar y penetrar el subsuelo. Y aquí les estoy presentando que estamos trabajando con lombrices que son el polo opuesto, ¿no? Son son organismos sumamente livianos y débiles por decirlo de alguna manera. Entonces el primer punto que quiero que quiero dejar en claro es que a pesar de que parecieran que son débiles estos organismos son sumamente robustos y fuertes, ¿no? Y la razón por la cual digo yo eso está plantada aquí en esta diapositiva. En el gráfico se muestra la pérdida del total número de especies como función del tiempo en periodos de de extinciones masivas, ¿no? Entonces las últimas tres el el la las lombrices se pueden trazar a cerca de trescientos y doscientos y algo millones, doscientos ochenta millones de años atrás, ¿no? Y eso las pone en en esta cronología las pone justo en este punto, lo cual quiere decir que tuvieron que sobrevivir tres extinciones masivas. Una de ellas que 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 fue una de las las peores que fue el 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 Permian, el Great Permian Extinction, que se llevó más del noventa y seis por ciento de las especies marinas y el setenta por ciento de los de los vertebrados terrestres. Y además de eso sobrevivieron el Cretachios que fue el que se llevó a los dinosaurios. O sea que si piensas que el T-Rex era muy fuerte, la lombriz lo venció porque todavía está acá, ¿no? Entonces es un es un a pesar de que no 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 es lo que pensaríamos que es un diseño robusto, es un diseño sumamente sofisticado. Las lombrices nos han ayudado por mucho tiempo a pesar de que no les demos mucho crédito por ello, ¿no? Los humanos venimos cazando y recogiendo frutos desde hace más o menos trescientos mil años. Nos convertimos en, empezamos a unirnos en centros, en urbes, digámoslos, cerca de la agricultura. Eso empezó a ocurrir alrededor de nueve mil años atrás. Y de cierta manera eso es lo que nos permitió avanzar civilizaciones y desarrollar el humano moderno y sofisticado que tenemos ahora, ¿no? Y eso fue posible, la agricultura fue posible por todas las tierras fértiles cerca de los deltas de los ríos y cerca de los los valles de los ríos. Y esas tierras eran fértiles principalmente por la presencia de lombrices que se encargaban de airear el suelo y de poner este minerales y y y lo que se necesita básicamente para la producción agrícola, ¿no? Eh, entonces, eh, hace nueve mil años, eh, explotamos todo el trabajo de las lombrices y hoy de nuevo venimos a explotarlas de nuevo para ver si nos enseñan a acabar más eficientemente. Ok, para, para resumir esta parte, tenemos que hay una gran variedad de diferentes, eh, tipos, tipos de, de lombrices que están adaptadas a sus diferentes ecosistemas, eh, que llevan más o menos doscientos ochenta mil años, eh, en la tierra, eh, y, y, bueno, doscientos ochenta millones, perdón, eh, y que a pesar de que, de que parecen no ser robustas, es un diseño sumamente, sumamente robusto. Eh, las lombrices, eh, han, han, han presentado, han, han sido esenciales para el desarrollo de las civilizaciones, las civilizaciones, eh, y podemos aprender mucho más de ellas todavía. Ok, vamos a hablar un poquito de la geotecnia, entonces, ya hablamos de la lombriz, ahora, estos son los, los, eh, métodos de, de sondeos en campo más comunes en la geotecnia moderna, ¿no? Eh, el equipo que se muestra acá es un equipo de, de CPT, ¿no? De penetración en cono, eh, y tienden a ser equipos sumamente pesados, estamos hablando de alrededor de veinte toneladas para arriba, eh, que se usan como una masa de reacción para poder empujar un dispositivo que se ve como más o menos estos, eh, conos, eh, y, y empujarlo dentro de la superficie para que, eh, para obtener información acerca de la estratigrafía del suelo, de los suelos. Eh, hay otros tipos de, de ensayos en campo, y aquí se muestran los más comunes, está el SPT, el CPT, el DMT, el PMT y el BST, eh, y lo que tienen en común todos ellos es que, eh, la manera en que se excede la, 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 el, el, el suelo, digamos, es en la vertical. Eh, todo el conocimiento que tenemos es en base a un sondeo que se hace vertical desde la superficie. Ok, aquí viene un, una ilustración. Vamos a decir que esta es la superficie y que aquí tenemos un suelo que queremos investigar y tratar de ver cuál es la estratigrafía del suelo, ¿no? Entonces, lo que hacemos usualmente, eh, con los ensayos de campo es que hacemos un sondeo vertical y ese sondeo vertical nos permite, eh, nos da una idea de, de cuáles, eh, eh, horizontes de suelo se encuentran en, en ese lugar en particular. Eh, la pregunta que hacemos nosotros es, bueno, qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de hacer un sondeo horizontal, si no estuviéramos limitados a, a un sondeo vertical, ¿no? Eh, y si lo hiciéramos de esa manera, podríamos darnos cuenta que, eh, la complejidad del, del estrato no solamente se ve en, 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 en la, en la estratigrafía vertical, pero que también pueden existir heterogeneidades en, en la horizontal, ¿no? Y, ¿no? Y, al final, si pudiéramos, eh, hacer, realizar sondeos de una, eh, de una manera arbitraria que no, que no estuviéramos ligados ni a la horizontal ni a la vertical, eh, lo que podríamos es darnos, darnos cuenta de, de la complejidad de realidad, en realidad que tenemos en, en, en ese, en ese sitio, ¿no? Eh, ahora, obviamente esto es una exageración, afortunadamente no todos, los, los, eh, los sitios de campo muestran este tipo de heterogeneidad, pero hay sitios en los cuales, eh, la tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? Eh, y si ustedes ven, eh, esos, esos caminos que, que estoy mostrando de cómo hacemos el, el, los sondeos, eh, se parecen mucho a los caminos que hacen los lombricos, ¿no? Y de ahí viene la inspiración. Eh, ¿cuáles son las aplicaciones? Eh, eh, bueno, o cuál sería una ventaja, digamos, de, de, de desarrollar un equipo que se, que se asemeje más al lombriz. Eh, y en esta diapositiva lo que tenemos es, eh, eh, un sondeo en el cual estamos interesados en las propiedades del suelo en el punto A y en el punto B, que se encuentran a 10 metros bajo la superficie y a una distancia de un metro cincuenta, ¿no? Eh, y, eh, lo que ocurre es lo siguiente, si usamos el, el ensayo del, del CPT, que es un ensayo que se corre a una velocidad de 20 milímetros, 20 milímetros por segundo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, eh, asumiendo que, que encontramos el primer punto acá, tenemos que retraer el equipo, tenemos que movilizar el equipo al segundo punto, tenemos que nivelarlo y después tenemos que empujar, ¿no? Eh, entonces, si tenemos en cuenta todo el tiempo que requiere hacer este, eh, la movilización, el, el nivelaje y el redeployment del, del equipo, eh, el tiempo que nos lleva a obtener el punto A y el punto B es de alrededor de una hora, cincuenta y siete minutos, ¿no? Entonces, el, la velocidad efectiva de ir del punto A al punto B es de, eh, cero punto cuarenta y cuatro milímetros por segundo, o menos, menos de una, de la mitad de un milímetro por segundo, es la velocidad que tenemos de, de realizar ese, de realizar ese sondeo del punto A al punto B. La otra cosa es la, 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 la resolución horizontal que tenemos entre esos dos puntos es de uno punto cinco metros, simplemente porque tenemos un punto acá y el segundo punto, uno punto cinco metros de distancia. Ahora, si pudiéramos ir del punto A al punto B, directamente como lo hace la lombriz, la lombriz, eh, avanza alrededor de dos milímetros por segundo, si lo comparas con el, la velocidad del CPT es diez veces más lenta, pero, si lo comparas con la velocidad efectiva en la horizontal, es cinco veces más rápida, de lo que me requiere mover el equipo hasta el otro punto y obtenerlo. Y la ventaja que tenemos con la lombriz, eh, o con un equipo, digamos, que sea inspirado en la lombriz, es que, eh, podríamos obtener, eh, una, unas lecturas continuas sobre la horizontal, no estaríamos limitados a tener una resolución, resolución de uno punto cinco metros, sino que lo podríamos hacer, eh, en muchísimo, con una resolución muchísimo más alta, ¿no? Ahora, si le agregas un arbolito en la superficie, el tiempo que toma tomar ese, esa medición va a ser mucho más alto, entonces también, eh, está el, el punto de la accesibilidad. Ok, ahora pasamos, eh, a hablar un poquito de la bioinspiración y lo que quiero resaltar acá, eh, es más el proceso, eh, que, que desarrollamos nosotros, ¿no? Eh, nosotros no somos los primeros en, en acudir a la lombriz para, para inspirarnos en, en, en el desarrollo de robots, digamos, que puedan hacer ciertas cosas. Eh, hay muchos científicos que han, que han tomado inspiración de la lombriz para hacer, para desarrollar diferentes tipos de robots, y algunos de los ejemplos están acá, ¿no? Eh, lo que sí, eh, eh, somos pioneros en, es desarrollar un equipo que, eh, está diseñado para penetrar el suelo, eh, sin necesidad de tener un, un, un túnel preabierto, ¿no? Eh, por ejemplo, este, este tipo de robot, eh, eh, utiliza los movimientos, eh, peristálticos de la lombriz para moverse dentro de un, un tubo, ¿no? Y es muy efectivo haciéndolo. Eh, sin embargo, si no existe el tubo, el, 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 el robot no se puede mover. Eh, eso es lo que estamos tratando de resolver nosotros. Nosotros queremos que el, el robot se pueda mover dentro del suelo sin necesidad de que haya un tubo en el suelo. Eh, ¿cómo empezar el, el, el trabajo, no? Empezamos a, a, a observar la lombriz y la primera cosa que nos damos cuenta es que, eh, existen diferencias, eh, fisionómicas en, eh, en la lombriz que diferencian la cabeza de la lombriz del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, si, si, si te fijas acá tenemos un corte cerca de la cabeza y un corte alejado de la cabeza y lo que se ve siempre es que la cabeza es más muscular que el resto del, del, del cuerpo. Eh, teoría, eh, en teoría, la, la cabeza debería ser más, eh, más fuerte, por decirlo de alguna manera, que el resto del cuerpo. Eh, y, eh, se han hecho, se han hecho estudios, eh, este es un estudio, eh, físico en el cual se forza una lombriz a pasar por un orificio que tiene un, un, un load cell y cuando la, cuando la, cuando la lombriz pasa por, por, por ese, ese, ese orificio instrumentado, digamos, nos permite tener una lectura de cuánta fuerza la lombriz puede hacer, eh, contra el medio. Y lo que se ha observado es que la fuerza que puede ejercer la cabeza es, eh, es un orden de magnitud más grande que las fuerzas que pueden, eh, crear el resto del suelo. Entonces, lo que nosotros estamos enfocados en hacer es no, no copiar la, la lombriz entera, sino enfocarnos en, en la cabeza que al parecer es, eh, lo, lo que, lo que es más importante para, para penetrar el material, ¿no? Eh, en estos videos se puede ver, eh, 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 por medio de, 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 de filtros y luz, eh, lo que se hace es que las zonas de, de iluminadas demuestran áreas en donde hay una concentración de esfuerzos bastante grande. Entre más iluminada esté más, más, más alta la concentración de esfuerzos. Y lo que se puede ver es este tipo de, de, de lombriz cuando está penetrando en el medio, eh, te muestra que, eh, en la cabeza se concentran, se concentran mucho los esfuerzos cuando la lombriz está penetrando el material. Y lo mismo se puede observar en el video aquí a la derecha. Entonces, de nuevo, eh, eh, es una razón más por la cual en, en vez de concentrarnos en la, en la lombriz entera, el trabajo que hemos hecho en el equipo se concentra solamente en la cabeza de la lombriz. Eh, estos son videos que fueron capturados en, en mi laboratorio y, además de que, de que, basados en las observaciones anteriores nos damos cuenta de que, eh, el, los movimientos en la, al frente de la lombriz cerca de la cabeza son los más importantes. También nos damos cuenta de que la flexibilidad que tiene el organismo para moverse en el medio es, es, es brutal. Eh, y es algo que es una ventaja bastante grande para, para el movimiento subterráneo. Eh, porque se pueden alejar de obstáculos y no tienen que, que, eh, eh, no, no son fácilmente parados, ¿no? Este es el equipo que desarrollamos en un principio y esencialmente, eh, se, lo que hace es emular la cabeza de la lombriz. Tenemos un, eh, un, se llaman globos médicos que se utilizan para procedimientos quirúrgicos. Eh, y lo ponemos en un tubo de acero inoxidable con un tip y en el orificio, eh, lo conectamos con un, eh, compresor de aire. Entonces, lo que podemos hacer es inflar y sacar el aire del, de la membrana. Y lo que observamos, eh, en, 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 en esos estudios es que cuando, cuando, o sea, si, si empujamos el, 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 vamos a decir este cono, eh, en el suelo y lo inflamos, cuando lo desinflamos y nos movemos de nuevo, hay una caída sumamente considerable de la, de la resistencia a la penetración. Eh, este es un control, lo que se hace es empujar el cono directamente, eh, por cincuenta milímetros, cinco centímetros y la comparación que hacemos es, eh, con parar, inflar el globo y avanzar de nuevo, parar, inflar el globo, desinflarlo y avanzar de nuevo. Y lo que se ve es que siempre que hacemos este, este ejercicio se reduce la resistencia a la penetración, eh, de una manera muy significativa. Eh, este es un control. Eh, el fenómeno lo hemos estudiado numéricamente también. Estos son, eh, colegas nuestros, eh, Matt Evans y G. Fema. Eh, aquí les presento la, la referencia que se puede, la que pueden acceder, eh, de ese estudio. Eh, y lo que hacemos es simular el mismo fenómeno, pero en una, en una cama de, de esferas. Eh, y estas esferas, eh, hacemos el, el trazamiento de partícula por partícula. Eh, y observamos el movimiento, los desplazamientos y los esfuerzos que se, que ocurren dentro del medio. Eh, las gráficas acá muestran, eh, los esfuerzos y las deformaciones, eh, en, en, al corte, eh, que se observan a medida que el, el, el globo es inflado, ¿no? Entonces, se pueden considerar como superficies de falla del suelo. El, uno de los problemas que tenemos, eh, al principio es que, eh, estamos utilizando, eh, globos quirúrgicos que son sumamente sensibles. Y no son a menos a meterlos en una arena, inflarlos y desinflarlos porque se rompen demasiado rápido. Eh, entonces lo que hicimos es reemplazar esos, eh, el, 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 el dispositivo inicial y, eh, cambiarlo por un dispositivo que sea, que fuera más robusto. La otra cosa que tratamos de hacer es implementar los cambios de una manera, eh, en la que pudiéramos hacerlos en casa, ¿no? Entonces, lo que usamos son, eh, impresoras 3D y, eh, empezamos a usar, eh, microcontroladores que nos permiten controlar, eh, a un alto grado de, de, eh, de accuracy, eh, el, 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 las presiones y el, el volumen del globo, eh, que estamos usando. Y, de nuevo, este, todo, este trabajo es trabajo en colaboración que hacemos con ingenieros eléctricos. Eh, estos 3 estudiantes, eh, Lenny, eh, Russell y Salvador, eh, son estudiantes de ingeniería eléctrica, ya se han graduado y, eh, están, son profesionales ahora. Eh, y John, eh, fue un estudiante de, de preparatoria que nos estuvo ayudando con el web programming también. Eh, en base a su trabajo desarrollamos una segunda generación del cono que nos permite obtener más, más datos y es más robusta en el sentido de que no se rompe tan fácil. Eh, y lo que observamos es que cambiando ciertas propiedades de los suelos, eh, obtenemos el mismo resultado, es decir, que es un resultado bastante confiable. Eh, y lo que es, es que podemos reducir significativamente la resistencia a la penetración del suelo usando, eh, una penetración inspirada en la, en la lombriz, ¿no? Eh, lo mismo ocurre en, en el suelo, ah, en suelos que son densos y en suelos que no son, ah, tan densos. Bueno, el, el resumen de esta parte es que, eh, se puede observar el mismo organismo y, eh, ser inspirado para desarrollar, eh, dispositivos que son sumamente diferentes. La, la primera diapositiva les mostré robots que son muy diferentes y todos son inspirados en una lombriz, ¿no? Eh, cada quien tiene su aplicación en mente y cada quien, eh, o, traduce lo que observa en el organismo entre, en un dispositivo diferente. Eh, la otra cosa es que, eh, si hubiéramos tratado de desarrollar un, un, un robot que fuera exactamente como una lombriz, eh, todavía estaríamos tratando de, de hacerlo y no hubiéramos obtenido nada porque es sumamente complicado, ¿no? A pesar de que la lombriz parece ser tan sencilla, eh, desarrollar algo, un, un robot, eh, eh, soft es muy, muy complicado, ¿no? Eh, sin embargo, el, 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 la simplificación que hicimos de concentrarnos en la cabeza y desarrollar un equipo que solamente, eh, tratara de, de copiar ese aspecto de la lombriz nos permitió aprender muchísimo. ¿No? Aprendimos de que, eh, usando esa estrategia podemos reducir la, la, la resistencia a la pulmetación de una manera muy significativa. Eh, la otra cosa que nos ha servido mucho en mi, en mi laboratorio es que estamos usando un software developer, developer framework. Eso lo que quiere decir es que, eh, eh, hacemos un diseño preliminar, lo construimos usando los, las impresoras 3D y usando los, eh, microcontroleradores que tenemos, eh, eh, y ese diseño nos permite aprender algo acerca de, 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 de cómo se comporta este tipo de, de robot, ¿no? Hacemos una segunda iteración en la cual se mejora, eh, aspectos, aspectos, eh, limitantes que tuviera la primera generación y desarrollamos un equipo que es mejor. Entonces, en vez de tratar de desarrollar un equipo que, que es perfecto, hacemos iterativamente, llegamos a una solución que es bastante buena. Ah, y la última cosa es que hemos desarrollado un equipo que nos permite reducir la, la, la resistencia a la penetración, eh, muy significativamente. Eso es lo que, lo que, lo, la, la, la aplicación práctica, digamos, es que para la misma masa en la superficie, puedan, podemos usar ese equipo para ir a una profundidad, eh, mayor, ¿no? Eh, es decir, eh, si tengo un equipo de 20 toneladas que solamente me permite penetrar 30 metros en el suelo, puedo usar ese mismo equipo de 20 toneladas para ir 50 metros o, o más dentro del suelo. Eh, la segunda cosa es que, eh, puedo usar una, una masa en la superficie que es mucho más liviana para llegar a la misma profundidad. Es decir, que si con un equipo, eh, convencional, eh, de 20 toneladas puedo llegar a, a, a una profundidad de 30 metros, usando una estrategia de bioinspiración puedo tener un equipo que pesa 10 toneladas y llegar a la misma profundidad. Y las dos tienen una ventaja bastante grande en, en aplicaciones de campo. Ok, eh, el siguiente paso es, es tratar de, de hacer una conexión a unas de las aplicaciones que hemos encontrado que son bastante interesantes con, con lo que estamos desarrollando. Eh, y para empezar, eh, vamos a hablar un poquito acerca de, eh, del Space Race, ¿no? Eh, las misiones Apolo que, que empezaron en, en, en los, ah, no, a los finales de los 50s y hasta casi los 70s, eh, eran una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y nos llevaron a la Luna, eh, nos permitieron traer, eh, materiales de la Luna para estudiarlos. Pero en realidad la carrera se dedicaba a quien tenía el, 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 el rocket más grande, ¿no? Eh, quien podía enviar el rocket, eh, más lejos, que, que tenía una connotación de la, de la Guerra Fría, que, que era lo, lo, lo que se trataba de decir es, eh, puedo poner un, una bomba nuclear en mi rocket y te la puedo mandar desde aquí hasta allá y, 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 eh, eh, era como un deterrent, ¿no? Eh, ese, ese fue lo que, lo que, lo que, lo que motivó, digamos, a, a la inversión en, en, en la carrera espacial, ¿no? Eh, lo que, lo que salió de ahí, que fue muy positivo, es que aprendimos un montón de cosas acerca de la Luna. Eh, fuimos capaces de llevar, eh, misiones a la Luna y desarrollar, eh, tests que se hicieron en la Luna, ¿no? Pero la, la, la carrera en sí era una carrera para ver quién tenía el, el, el rocket más grande y más efectivo. Eh, esa carrera sigue todavía, pero ya no es una carrera de superpotencias mundiales, es más una carrera de superbillonarios mundiales, eh, y lo que ha permitido eso es que, eh, moverlo de un esfuerzo, digamos, eh, eh, militar de naciones a un esfuerzo comercial, eh, ha facilitado que se haga mucho más económico, eh, llevar cosas a la Luna, ¿no? Eh, en la carrera espacial, la primera, eh, si vamos de regreso a las, a las misiones de los, de los Apolo, era sumamente costoso, eh, llevar esas misiones a la Luna y era muy costoso, eh, llevar, digamos, un kilogramo de, de algo de la Tierra, llevarla a la Luna era una cosa absurdamente cara. Eh, hoy en día es algo que, que, que está mucho más, eh, 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 y es algo que se espera que continúe bajando en precio que nos permita hacer más cosas. Eh, más o menos, hoy en día, nos cuenta, nos cuesta alrededor de veinte mil dólares, eh, llevar un kilogramo de algo a la Luna. la segunda carrera espacial que es la que estamos viviendo ahorita es muy diferente a la primera que vimos los rockets ya los tenemos son tecnologías que son bastante maduras que se han demostrado que nos van a permitir llevar cosas allá y la carrera ahora no es llegar a la luna sino ya sabemos que podemos llegar ahora qué vamos a hacer en la luna se espera o por lo menos los Estados Unidos espera que en los siguientes 10 años se cree una presencia permanente en la luna y eso lo que quiere decir es que se necesita crear una serie de utilities vamos a decirlo que nos permitan apoyar las misiones de astronautas y las misiones robóticas entonces cambiamos un poco la idea de lo que se necesita vamos a decirlo de los equipos de transporte digamos los rockets a la infraestructura que se necesita ya para apoyar las misiones del futuro estamos hablando de landing pads de carreteras de métodos de extracción de recursos de desarrollo de materiales basados en lo que existe en la luna y esto tiene una connotación que es muy cercana a lo que hacemos como ingenieros civiles que es parte de lo que nos interesa a nosotros en esta diapositiva se ve más o menos o NASA trata de demostrar lo que se espera que la nueva la nueva carga espacial sea y es una carrera de empezar a ver qué podemos desarrollar qué tecnologías se pueden desarrollar en la luna que nos permitan llegar a Marte y llegar a explorar el resto del sistema solar y más allá y si si quitamos los astronautas el equipo los cochecitos las luces y dejamos solamente lo que está en la luna y les pregunto qué ven esperaría que me dijeran que ven suelo y piedras y eso es esencialmente lo que hacemos los ingenieros geotécnicos analizamos la mecánica de suelos y la mecánica de rocas este material es lo que se va a necesitar para construir toda la infraestructura que se quiera hacer en la luna porque aunque aunque es un poquito menos costoso todavía es muy costoso llevar equipo para de la tierra a la luna así que si podemos desarrollar tecnologías que nos permitan usar el material que los geólogos llaman regolito y convertirlo en digamos materiales similares al concreto sería la manera más efectiva de hacer uso de los recursos lunares aquí están algunas de las de los capabilities que se han que se han este identificado como los más necesarios primero que todo es utilizar los recursos en la luna sabemos que en la luna hay agua en la forma de hielo y que las concentraciones son relativamente altas en ciertas en ciertas áreas de la luna se tienen que establecer estaciones de poder que puedan usar o generar poder para para diferentes necesidades algunas de ellas se está pensando en energía solar paneles solares o también energía nuclear se necesitan edificios que nos permitan operar en en ambientes extremos las temperaturas en la luna son sumamente variables el día en la luna excede los los 100 grados celsius y las noches bajan de menos 100 grados celsius por mucho en las zonas en las cuales no alcanza a llegar la luz del sol estamos hablando de menos 240 o menos grados celsius entonces es sumamente complejo además de esto la luna no tiene una atmósfera entonces tienes el problema de que estás expuesto a la radiación solar y estás expuesto a los impactos de micrometeoritos entonces eso requiere que se si vamos a tener una presencia ya tiene que haber habitats que le permitan a los astronautas alejarse de los problemas que tienes ahí en el ambiente hay un problema bastante grande que se observó durante las misiones de Apolo y tiene que ver con el polvo lunar y es un polvo que se mete por todas partes y que es sumamente abrasivo entonces todos los equipos mecánicos en donde tienen vamos a decir joints que se muevan están susceptibles a que el polvo lunar los afecte la otra cosa es que para recoger los recursos lunares se necesita tener equipo de excavación se necesitan tener fábricas en la luna que transformen ese material excavado en recursos como metales oxígeno agua y en bloques para construcción y también hay algo que es importante y es que se necesita tener acceso al subsurface principalmente los yacimientos de hielo que se esperan encontrar se encuentran a profundidades de más de un metro de profundidad y eso requiere tener equipo que nos permita acceder a esas profundidades para observar las cantidades de hielo para medir si son yacimientos en los cuales se pueden explotar o si son cantidades muy bajas que no nos permiten explotar regresando de nuevo a la conexión entre la primera parte y la segunda parte aquí es donde vienen juntos el equipo que tenemos nosotros acá el CPT de nuevo es un equipo que fue desarrollado para la tierra con una gravedad relativamente alta comparada con la luna es seis veces más mayor equipo rígido que requiere una masa grande en la superficie para empujarlo si quisiéramos llevar este equipo ese camión CPT a la luna es un equipo de 20 toneladas que nos permite llegar a 30 metros en la luna no se espera que lleguemos a 30 metros porque de nuevo el peso va a ser un sexto del peso en la tierra a pesar de que la masa sea la misma la gravedad de la luna es un sexto entonces cambia el costo de ese equipo va a ser de alrededor de 400 millones de dólares para enviarlo a la luna solamente y la efectividad de alguna manera vamos a llamarla es de 1.5 milímetros por kilogramo de masa en la superficie esto es en la tierra esa efectividad va a ser más baja cuando se vaya a la luna porque el peso va a ser menor comparado con una lombriz la lombriz pesa alrededor de 50 gramos y es capaz de llegar a una profundidad de alrededor de 2 metros eso nos da una efectividad para llamarlo de alguna manera de 40 milímetros por kilogramo que es 30 veces mayor a la efectividad que tiene el CPT para acceder a la subsurface y el costo de enviar una lombriz es de alrededor de mil dólares que es un poquitito más efectivo que los 400 millones de dólares que cuesta enviar un CPT-12 entonces no estoy diciendo que deberíamos enviar lombrices a la luna claramente eso no es factible pero lo que estamos diciendo es que podemos desarrollar un sistema inspirado en la lombriz que nos permita tomar ventaja de ese peso liviano que hace más barato enviarlo y que le hace más efectiva en la penetración y ese es el trabajo que llevamos haciendo aquí en esta en este chamber tenemos un simulador de regolito lunar en las misiones de Apolo se trajo material de la luna que se ha estudiado mucho en la tierra y sabemos las propiedades la composición química la granulometría y todo este tipo de de parámetros y hay compañías que se han dedicado a desarrollar materiales que se asemejan mucho al material de la luna y lo que nos permite hacer es hacer un test de nuestros sistemas y bajo condiciones que son similares a las que esperamos tener la luna entonces lo que tenemos acá es la última generación del del nuestro el robot que es inspirado en la en la lombriz que y lo estamos lo estamos haciendo el deployment en el material este el simulador del regolito lunar lo que lo que hemos observado de nuevo es que tenemos una reducción en la penetración sumamente significativa lo cual nos permite eliminar el 67% de la masa en la superficie usando el la estrategia que usa la lombriz para penetrar de nuevo si hablamos de el los 400 millones de dólares que cuesta llevar el equipo estamos reduciendo eso en un casi 70% usando simplemente la estrategia de la lombriz que en términos económicos es sumamente alto la otra cosa que es importante es que dependiendo de lo que usemos como volumen y como presión para ejercer la reducción en la penetración podemos cortar hasta un 25% de la energía necesaria y eso también es sumamente importante porque el equipo que se envía a la luna está muy limitado en términos del poder y la energía que puede suplementar todos los estudios que hemos realizado los hemos realizado con un poder máximo de 8 watts es un power demand los rovers que se han enviado a Marte y a la luna son rovers que pueden poner más de 100 watts entonces todo el proceso se puede hacer con la arquitectura con la que contamos en este momento para ir a la luna y a Marte el otro avance que estamos haciendo es podemos cortar el 100% de la masa en la superficie y eso lo hacemos haciendo que nuestro robot se parezca un poco más a la lombriz y eso lo hacemos de nuevo poniendo una segunda ancla o un segundo globo que nos permite usar el suelo mismo el regolito como medio de resistencia en vez de tener una masa en la superficie lo que hacemos es anclarnos al suelo y usar esa ancla esa fricción para permitirnos penetrar el material ok y la última parte de la cual quería hablar es un proyecto nuevo que tenemos que fue nos lo dieron en agosto del año pasado y lo que estamos tratando de hacer es desarrollar el equipo y los materiales necesarios para avanzar más en el estudio de la infraestructura para la luna tenemos un equipo que consiste de dos universidades New Mexico State y San Diego State University tenemos profesores en Electrical Engineering en Civil Engineering en Geosciences y en Mechanical Engineering Mechanical Aerospace Engineering y el equipo se une para desarrollar equipo que nos permita hacer un desarrollar equipo que nos permita hacer el testing de tecnologías que son últimamente son para llevar a la luna los proyectos que tenemos en este momento son uno es el desarrollo de simulantes de regolito el equipo el material del cual les hablaba que simula el regolito lunar es un material que es sumamente caro cuesta más o menos 25 mil dólares por tonelada si lo comparas con el material que usamos los ingenieros civiles para construir carreteras que cuesta 25 dólares por tonelada es extremadamente costoso si estás conduciendo estudios en los cuales no se necesita mucho material el costo no es muy impactante pero si estamos desarrollando equipo grande equipo de minería equipo de penetración del regolito en los cuales se necesitan volúmenes muchos más grandes de material el costo no nos permite hacer los estudios porque la mayoría del presupuesto se va a comprar el material y no en desarrollar el equipo que se necesita entonces lo que estamos haciendo es tenemos un convenio con dos compañías en el estado que son productores de agregados que tienen minas en zonas geológicas donde la composición química de la roca se asemeja de cierta manera a la roca que encontramos en la luna y lo que estamos haciendo es trabajando con ellos para crear ese material que se asemeje en granulometría y en propiedades físicas y químicas al regolito lunar pero a un precio muchísimo más bajo que nos permita de nuevo desarrollar estudios a una escala más grande estudios de infraestructura el otro proyecto que tenemos es una es una colaboración con Spaceport América no sé si si lo conozcan Spaceport América es el en el estado de Nuevo México es un venture comercial que esencialmente es un aeropuerto para el espacio de aquí salen los los rockets de Virgin Galactic y de aquí se hacen test de rockets comerciales y lo que estamos desarrollando nosotros es tenemos un test site en Spaceport América que nos permite hacer el testing de materiales basados en regolito entonces creamos vamos a llamarlo un concreto usando el simulador el simulante de regolito y hacemos los test del comportamiento de ese material bajo cargas de simulaciones de rockets y bajo rockets a una carga de temperatura y thrust y el último proyecto es el desarrollo de un dusty thermal backing chamber y lo que hacemos acá es cuando hablamos de las condiciones especiales del ambiente lunar es las las temperaturas altas y bajas que son cambian muchísimo y el hecho de que no existe una atmósfera esencialmente la luna está bajo un vacío grande entonces el vacío y la temperatura es necesario capturarlas en las tecnologías cuando hacemos el testing para asegurarnos de que cuando sean enviadas para allá funcionen operen bajo las condiciones de la luna para poder hacer este tipo de estudios se necesitan lo que son los backing chambers que es esencialmente una olla express pero lo opuesto en vez de poner presión dentro sacamos toda la presión la evacuamos y creamos un vacío muy bajo y de nuevo controlando la temperatura podemos crear un ambiente que se asemeja mucho a las condiciones en la luna y ese es el proyecto nuevo creo que no tengo más esto es lo que les hablaba acerca de es un proyecto sumamente multidisciplinario se necesitan expertos de ingeniería civil ingeniería eléctrica en aerospace y en geología y lo que me queda es agradecer al NSF y a NASA por los fondos que nos han dado para apoyar muchos de los de lo que les estamos dando en esta presentación antes de acabar quisiera dejar esta diapositiva aquí para hablarles de las oportunidades que existen en estos temas la geotecnia bioinspirada y las tecnologías para la superficie de la luna son temas relativamente nuevos y son temas que son muy interesantes y que se espera que crezcan muchísimo dentro de las siguientes décadas la bioinspiración nos puede ofrecer soluciones que sean interesantes para los problemas que tenemos en la luna porque es un sistema de gravedad baja en la cual se necesitan soluciones que sean livianas y que funcionen bajo la baja gravedad de la luna y también en Marte si cuentas que la gravedad en Marte es un tercio de la gravedad de la tierra entonces de nuevo el equipo que tenemos nosotros ha sido desarrollado en la tierra para aplicaciones en la tierra contamos con una cantidad de energía casi ilimitada y contamos con la ayuda de la gravedad cuando vamos a la luna y a Marte cambian la gravedad cambian muchísimas cosas y las tecnologías que tenemos acá no necesariamente trabajan allá así que de nuevo hay organismos que son muy livianos que hacen cosas que necesitamos y que en base a las soluciones que han desarrollado ellos podemos desarrollar tecnologías que nos permitan efectivamente hacer lo que necesitamos hacer en la luna se pueden hacer contribuciones que son muy significativas sin necesidad de crear soluciones muy complejas lo que les muestro sencillamente es un tubo con un orificio y con una membrana la cual inflamos y llenamos con agua y evacuamos el agua es una solución sumamente sencilla pero es también elegante en el sentido que puede capturar lo que hace la lombriz y el impacto que tiene es imagínate bajar un 70% del costo de llevar un equipo de penetración para la luna es una cosa sumamente grande la otra cosa que quería que quería resaltar es que en este en estos dos campos de los cuales he hablado hoy el trabajar con profesionales de otras disciplinas es no solamente es algo bueno sino yo diría que es algo necesario estamos en un punto en el que los problemas no son problemas que puede resolver solamente un ingeniero civil son problemas que requieren la colaboración de la mayoría de las ingenierías y además de la ciencia así que son problemas sumamente complejos y sumamente interesantes y yo creo que esa es la última diapositiva que tengo perdón por el espanglish creo que me sonaba un poquito me quedaba sin palabras a veces no no se preocupe doctor la verdad estuvo muy bien y muy concreto todo si alguien quiere hacer una pregunta yo creo que hoy es tiempo para que hagan preguntas quien quiera por favor adelante sí adelante Miguel hola qué tal buenas tardes si me escuchan sí sí qué tal doctor bueno pues primero que nada felicitarlo para nada para nada hubo problema ahí con con el espanglish creo que no cualquiera bueno la mayoría de nosotros hay batalla un poquito hablando el inglés y bueno en su caso pues estuvo muy claro todo realmente es algo muy interesante pues no todos los días tenemos este tipo de conferencias este tipo de pláticas aquí en la en la universidad autónoma de chihuahua y pues primero que nada agradecerle realmente fue algo muy enriquecedor para todos y bueno pues mi pregunta va en el sentido de sé que pues no nadie puede predecir el futuro verdad es algo imposible pero me llama la atención lo que lo que comenta de que en 10 años probablemente tengamos una o exista una una colonia un asentamiento permanente en la luna entonces me gustaría que pues haciendo ahí un poquito un ejercicio de imaginación nos contara qué piensa que va a suceder un poco después el primer paso será la luna después Marte o qué qué cree que vaya a suceder a lo mejor en los próximos 30 40 años respecto a la a la a los viajes espaciales a la colonización de de otros de otros planetas bueno me voy a poner me voy a poner mi gorro de especulación sí no una pregunta sumamente interesante es algo que yo personalmente no 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 le había prestado mucha atención hasta hace vamos a decir tres cuatro años no como como yo veo las cosas la luna presenta oportunidades que son muy interesantes presenta esencialmente va a ser un laboratorio no o sea no no hay algo que hay ciertas cosas que tienen potencial económico para ser explotadas en la luna que que podrían ser podrían ser explotadas comercialmente y que y que en en su vamos a decirlo que tienen un valor intrínseco no y hay otras cosas que tienen que puede que no sean económicamente que no tengan una razón económica pero tienen una una muy buena razón científica y es el 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 tener el tener un 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 laboratorio de baja gravedad con condiciones que son sumamente complicadas para para mantener una una colonia no entonces lo que yo veo en la luna es en los siguientes diez años van a ser van a haber unas cuantas misiones de la NASA con astronautas la mayoría van a ser misiones que van a llevar robots y que van a llevar sistemas de apoyo NASA viene viene dándole dinero a muchas universidades y a compañías para desarrollar tecnologías que les permitan sacar el oxígeno del regolito no estos son son óxidos de silicón de hierro de aluminio y hay maneras en las que se puede extraer el oxígeno de ahí no para se puede usar para para hacer este propellants y se puede usar para 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 las necesidades de 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 los humanos que estén ahí no todos estos de nuevo son son tecnologías que se van a necesitar una vez que vayamos a Marte no y en la luna es es de cierta manera es mucho más sencillo probar esas tecnologías entonces como como yo veo la luna en los siguientes veinte años es es un laboratorio el laboratorio que nos va a permitir demostrar que las tecnologías que necesitamos para ir a Marte están listas la otra cosa más adelante es el desarrollo económico de la luna si se pueden manufacturar los propellants de la luna de una manera económica lo que se va a convertir la luna es una estación de gasolina en un futuro en la cual uno de los costos más altos de enviar un rocket desde la tierra es escapar la tierra el campo gravitacional de la tierra consume mucho mucho combustible entonces si se puede usar menos combustible simplemente en sacar el rocket del campo gravitacional de la tierra y una vez que esté en espacio usar vamos a decir gasolina que se cree de la luna que sería oxígeno y hidrógeno se podría reabastecer en órbita y se podría enviar de ahí a Marte de una manera más económica entonces ya empiezan a haber temas comerciales que hacen la exploración de la luna más factible y ahí una vez si se puede mostrar que tiene un sentido económico hacerlo ya empieza a necesitarse la infraestructura para apoyar esos ventures comerciales que serían carreteras landing pads y todo esto a mí lo que me llama la atención o lo que bueno lo que me da un poquito como de calma es que yo no creo que que Estados Unidos se vaya a quedar dormido en sus laureles porque China viene impulsando mucho la carrera espacial salvo su mejor opinión yo pienso que eso va a promover una segunda carrera espacial por así decirlo y que Estados Unidos va a decir no no cómo vamos a permitir que que China lo haga primero eso es lo que se espera y hay hay un compromiso del gobierno para muchas de estos esfuerzos comerciales requieren demostración porque los costos son sumamente altos no todos se meten en esto y uno de los ejemplos es que las dos de los de los billonarios más más ricos del mundo son los que tienen las compañías de cohetes se necesita mucho dinero para este tipo de aplicaciones entonces uno de los de los roles que 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 va a a jugar los gobiernos digamos la China y los Estados Unidos y los otros gobiernos que que inviertan en la carrera espacial va a ser poder los fondos que se necesitan para empezar a a demostrar el el potencial comercial de todo esto una vez que ya se demuestre que hay un incentivo económico ya el el capital no va a venir de los gobiernos sino que va a venir de las empresas privadas pues muchísimas gracias muy muy clara la 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 exposición adelante doctor bien felicidades yo creo que la plática está muy interesante y sobre todo yo creo que es un ejemplo no nos la pasamos aquí a nivel esta universidad hablando de la investigación multitransdisciplinar y yo creo que finalmente estamos así como queriendo un caso práctico en el cual los geólogos los ingenieros civiles los mecánicos los este la gente aeroespacial y todo el mundo estamos trabajando no y al mismo tiempo yo creo siendo geólogo me imagino que al mismo tiempo que van a estar los ingenieros civiles buscando eso van a estar los mineros extrayendo los recursos minerales entonces este va a ser así un trabajo que yo creo que que va a cambiar la la forma de pensar y verdaderamente va a permitir que que haya colaboración en esos campos porque así como dice Miguel a lo mejor no se imagina uno que en 10 años esté pero hace 10 años que si me imaginaba que las compañías privadas iban a lanzar cuetes entonces y estar viendo las noticias que está el cuetito azul contra el otro cuetito y que de repente a ver quién ganaba y quién era el millonario que pagaba más dinero para eso pues yo creo que desarrolló una nueva carrera en la iniciativa privada entonces yo creo que que va a ser un ejemplo y qué bueno que alguien tan cerca de nosotros está haciendo eso entonces que de repente los estudiantes si les interesa estudiar su posgrado y con los convenios que hay con NMSU y demás pues que pueden aprovechar de repente esa oportunidad los estudiantes de la UASH que les interesa muy buen punto Alejandro y otra cosa yo creo que tengo aquí dos estudiantes Miguel y Daniela que son que empezaron con el convenio entre la UASH y NMSU el semestre pasado creo y este semestre están empezando a trabajar conmigo en este proyecto así que las oportunidades están ahí está el programa de articulación que les permite venir a terminar los últimos años del pregrado y obtener un posgrado aquí en NMSU que es un programa buenísimo del cual estamos muy satisfechos todos acá ¿Alguna otra pregunta? no parece que no bueno sí nada más decirle doctor que muchísimas gracias le agradecemos muchísimo el tiempo que se tomó para explicarnos la verdad es que sí como lo mencionó al final es un tema súper nuevo yo de verdad no sabía nada de eso y quedé sorprendida de lo mucho que se puede hacer y del trabajo multidisciplinario que hacen y pues también le iba a promover ahí yo conozco unos geólogos muy buenos por si le hacen falta aquí tenemos muy buenos geólogos en la facultad y no es porque sea el jefe pero le agradezco claro que sí yo se los mando bueno nomás deje que los dejen pasar y se los mando buenísimo le agradezco mucho de verdad ojalá que en próximas ocasiones nos puedan seguir compartiendo todas estas investigaciones que son nuevas y que la verdad son muy interesantes nos quedamos muy contentos nos quedamos con un muy buen sabor de boca de su plática y pues esperando que próximamente podamos tener algo presencial a ver si podemos vernos y si no pues aquí lo vamos a hacer de manera virtual pero vamos a seguir en contacto le agradecemos mucho y pues que sea parte ya de la comunidad de la facultad de ingeniería de aquí de la universidad pues ahora sí que ya no se salva no 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 ni quiero la verdad es que este tuve la oportunidad de empezar a colaborar con Watch desde mi segundo año acá que hace ya 10 años mucho tiempo y uno de mis primeros estudiantes de doctorado fue Rodolfo Rascón que fue un egresado de Watch que fue un fantástico estudiante y desde ahí Watch ha sido una fuente de estudiantes excelentes para mi programa así que seguiré hasta que me tengan perfecto perfecto muy bien y nosotros encantados de tenerlo por acá bueno pues vamos a despedirnos porque el doctor debe estar muy ocupado y si no pues aquí nos quedamos pero le agradecemos mucho y pues que pasen todos muy buenas tardes y vamos a arreglar el problemita del formulario de asistencia para las siguientes estén pendientes por las redes sociales y si no pues pueden ahí anotar su correo y nosotros les enviamos la invitación gracias a todos y que pasen muy buenas tardes gracias doctora buenas tardes